El Ministerio de Salud y el CEDES dieron inicio a la campaña de carnetización a personas con discapacidad. El presidente de la Federación de Personas con Discapacidad informó que se encuentran verificando y supervisando que las personas obtengan su carnet con la discapacidad real. Pero estamos aprovechando que han llegado los del Ministerio y como tiene su campaña nacional a nivel departamental, entonces estamos viniendo a hacer la supervisión que se esté tratando bien a las personas con discapacidad, que se esté calificando de acuerdo a su discapacidad verdadera, para que puedan tener un porcentaje de valoración correcto, adecuado, ya que hay unas personas que acceden a la discapacidad y pueden cobrar su bono, el voto de Moto Méndez, como también hay otras personas tal vez que exageran en su discapacidad y se aprovechan también de esa instancia, cosa que no queremos hacer eso y por eso como federación hemos venido a constatarnos de esa situación. Estamos coordinando con el CEDES como también con el Ministerio de Salud. Solamente se recibe el bono a las personas graves y muy graves las que reciben el bono, que es a partir del 50% para adelante reciben el bono. De 50% para abajo lastimosamente no reciben ningún bono, son calificados como discapacidad leve y moderada. No es el único beneficio, como también la inserción laboral, que es un cuento, aunque tengamos la ley 223, la ley 977 de inserción laboral, no se presenta, no se da. Afirmó también que las personas con discapacidad grave y muy grave obtienen el bono Moto Méndez, mientras las personas que tienen discapacidad leve y muy leve obtienen la inserción laboral, lo cual no se da en muchos casos. Gracias por ver el video.